Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Y si, lo habéis visto, realmente aquí necesito vuestra ayuda Porque no sé si este combo es legal o es ilegal Así que dejadlo ahí abajo, no me quiero entretener mucho Ya sabéis, suscribiros si os gusta, activad la campanita También ahí abajo tenéis mi Instagram por si me queréis seguir Que subimos tremendos botones, así que dicho esto, ya sabes Comenta ahí abajo si sabes si esto es legal, si es ilegal, si te gusta Porque yo creo que sí, porque hay batallas increíbles Pues deja tu like, y dicho esto, no me quiero enrollar más y vamos allá Ok gente, ya estamos por aquí de nuevo, hacía tiempo que no estaba en esto Pero bueno, como habéis visto, hoy vamos a crear un bait que es una brutalidad Realmente no sé si es legal o es ilegal, así que repito Si vosotros sabéis la respuesta, dejadla ahí abajo en los comentarios Porque me ayudaríais un montón, pero bueno, vamos a ver Qué piezas necesitamos para armar este bait, porque de verdad es muy bueno O sea, a mí me sorprendió, pero bueno En primer lugar necesitamos un bait que es Blast Genius Y esto es gracias a la habilidad que tiene, que luego os diré por qué es tan especial Y tenemos que utilizar este layer, así que de Blast Genius Obviamente solo vamos a utilizar, como os he dicho, el layer No hace falta ni el 5, ni el Glaive, ni Guard Así que los vamos a dejar aparte Después necesitamos de este Naked Diabolos Aunque bueno, yo lo tengo en este combo Pero bueno, de este Naked Diabolos solo vamos a utilizar el Driver Que es Wave, que de verdad sorprende mucho En este combo sorprende un montón Y por último, para completar este bait, esta maravilla Necesitamos a Lord Aquiles O bueno, cualquier bait que traiga este disco Paradox Así que vamos a quitárselo a este Lord Aquiles Que está completamente nuevo Aunque la Paradox no, admito que la he usado Así que dejamos también Quick Dash a un lado Y estas son las piezas que necesitamos para armarlo Es súper sencillo Ok gente, pues para hacer que este combo esté bien bien roto Y bien mamalón Vamos a utilizar la Paradox Pero en modo Upper Así que vamos a colocarlo así Y sí, sí que es muy extraño Porque normalmente Paradox solo se utiliza en Upper con Naked O sea, con esta base Es con la única que funciona Y además solo se puede utilizar en giro izquierdo Pero es que aquí vamos a utilizar Que esté en modo Upper Y en giro derecho Y por eso es la habilidad de Blast Genius Porque ya sabéis que tiene el Cyclone Wall O el Muro Ciclón O como le queráis decir Que esto se levanta Y como veis Esto es muy fino Por lo que los topes de Paradox No afectan Y funcionan como un Burst Stopper De verdad Burstear a este bait es imposible Lo vais a ver Que es súper ultra mega imposible Así que vamos a colocárselo Eso sí, va como un poquito a presión Se lo vamos a colocar Ahí está Vamos a ver Ahí Y ponemos el Driver Wave A ver si aprieta bien Ahí está Ahí O sea Fijaros lo apretado Que queda esto Y como os digo Gracias a la habilidad que tiene el Layer Ahí veis el pequeño tope que tiene Esta Paradox Y no le afecta Por lo que así se podría utilizar Y yo es lo que no sé Si este combo es legal o ilegal Porque de verdad Vais a ver que es imposible Pero imposible de Burstear Es que no le hacen Ni un click De lo fuerte que está Y además con Wave Vais a ver que sorprende un montón Pero bueno Vamos a ver a los rivales Que se va a enfrentar Para que veáis que sí que de verdad Es muy bueno Y sorprende O sea Si tenéis las piezas No dudéis en hacer este combo Porque es de lo más divertido Que he hecho en mucho tiempo Pero bueno Dicho esto Vamos a ver a los BIS A los que se va a enfrentar Ok Ya estamos por aquí Y aquí tenemos todos los BIS Que casi ni entran en la cámara Tenemos a Esplegan Requiem God Valkyrie Twin Nemesis Garuda Este es Doom Sizer Tenemos a Chauset Aquiles A Excalibur También a Calthar O sea Literal le he puesto De lo más potente que hay en ataque Porque también tenemos A Buster Excalibur A Jadmin Joker A Prime Apocalypse A Sebai Longinus Y por último Se va a enfrentar A esta bestia A Rage Longinus Y vais a ver Que le puede dar batalla O sea Un God Con este combo Puede dar batalla A un Sparking Como es Rage Longinus Pero bueno Dicho esto Vamos al estadio Porque van a estar brutales Aunque realmente Ya las he grabado Esto lo estoy grabando Después de hacer las batallas Así que dicho esto Vamos allá Ok vamos allá Primer combate Ahí está Genius Y vamos con Doom Sizer Vale Doom Sizer en Hasbro Tengo que admitir Que es bastante bueno No me lo esperaba Que fuese tan bueno Tiene muy buena pendiente Pero vamos a ver Si le hace algo Me temo que no O sea Es que no le ha hecho Nada a Genius Eso que pega Bastante fuerte Este Doom Sizer Pero primer punto Para Genius Ok Segundo combate Ahí está Genius de nuevo Y vamos a traer Con Doom Sizer Que está loca Un montón Pero no le hace nada A Genius O sea Le da toquecitos Y no le mueve Absolutamente nada Así que vamos a ver Si O sea Se lo va a llevar Obviamente O sea Ya va a ser imposible Sacado del centro ¿Veis? ¿Veis los golpes Que mete? Así que El primero Se lo lleva Genius Vamos allá con el segundo Ahí está Genius otra vez Y vamos con Sieg Excalibur Que este también pega Super duro Y nada Genius lo saca así Sin despeinarse Segundo round Ahí está Otra vez Genius Y vamos otra vez Con Sieg Excalibur ¿Vale? Vamos a ver Sieg se activa Más agresivo Genius se queda En el centro Normalmente ha habido veces Y se ha vuelto Super ultra mega Loco por wave Pero bueno Vemos O sea ¿Ves? Esos golpes Que mete Le destroza enseguida Tercer combate Ahí está Genius Y vamos ahora con Twin Nemesis Que este también Suga super ultra mega Maduro Además lleva reboot Que se parece un poquito Más a Yagi Pero con algo más De tiempo de giro ¿Vale? O sea Genius se queda en el centro Ahí tranquilo Uff Eso se ha escuchado Super fuerte Pero muy muy fuerte Aún así Vamos a ver Quien se lo lleva Y le bustea Le bustea Directamente Ok Vamos con el siguiente combate Otra vez Genius Y ahora vamos con Uno muy potente Que es Big Kukulkan Que este también Pega super duro O sea Este es el mejor ataque En God Para mi es el mejor ataque De God Pero aún así Vamos a ver Se mueve Muy errático Y no le ha hecho nada O sea Con el potentísimo ataque Que tiene este Bey Uy que casi lo saca Pero vamos a ver Quien se lo lleva Y se lo lleva Genius Ok Segunda round Ahí está Genius Y vamos de nuevo Con Kukulkan Vale Vamos a ver Vale Kukulkan Me va a perder La guerrera What Le ha hecho saltar Le ha hecho saltar Tal cual Pero vamos a ver Genius La verdad Es que aguanta Demasiado bien Y ya ha desgastado La energía Y a ver La vida después de muerte Que tiene Wave Pues obviamente No es comparable A la que tiene Hunter Aún así Se está deslizando Pero bueno Creo que va a ganar Genius Obviamente Pero vaya pedazo De ataque Que le ha dado aquí Que le ha hecho levantarse Y todo Así que sí Obviamente Se lo lleva Genius Es más O sea Estaba a nada De burstear Ok Vamos con un duro oponente De resistencia Ahí va Karuda Y vamos a ver Si Ginny Puede contra este Ahí está Vamos a ver Vale O sea Se me ha roto el lanzador Ahora mismo Así que no os preocupéis Ahora lo cambio Vamos a ver Quien se lo lleva Los dos están Ahí Ahí A ver Yo supongo que Gracias a Paradox Si que le podrá ganar Así que vamos a ver Recemos Yo espero que sí Aunque los dos Están muy ahí Ahí Pero la vida después De la muerte Este que tiene Wave Es superior a Flugel Y gana A Garuda Ok Vamos allá Segundo round Ahí está Garuda Y vamos con Genius De nuevo Vale Uy O sea Le está dando bastante bien A este Garuda Porque le está haciendo inclinarse Y si haces inclinar a Garuda Prácticamente Lo tienes hecho Vamos a ver Oye Está destrozando a Garuda Tal cual Porque Garuda Ya no tiene energía O sea Os digo que este combo Está súper roto O sea Es un B de God Y ha ganado a Garuda Sin ningún problema Ok Siguiente combate Ahí está Genius Y vamos con el protagonista Ahí está God Valkyrie Vale God Valkyrie Vete es que sorprende Bastante Gracias a la Reboot Pero Genius Le saca del estadio Como si nada Ok Segundo round Ahí está Genius Y vamos de nuevo con God Valkyrie Vale Uy Genius Se ha movido un poco Vale Ahora parece que God Valkyrie Lo persigue No ha activado La última Reboot Ahora sí Que la ha activado Pero es que A Genius Ni le mueve O sea No le salga Del centro Y Genius Lo bustea Ok Siguiente combate Ahí está Black Genius Y vamos con lo mejor de God Ahí va Spring and Reckham A punto de sacar a Genius Pero Genius Aguanta Vuelve Y bustea Spring and Reckham Es que os digo Que este Bey Es una maldita pasada O sea Bustea Spring and Reckham Ok Siguiente combate Ahí vuelve Genius Y vamos con cosas más interesantes Porque llegamos a los Chouset Ahí está Excalibur Pues nada Siguiente combate Ahí vuelve Genius Y vamos con Chouset Aquiles Este también What O sea What ¿Qué ha pasado ahí? Vaya golpes Se han metido Y a ver Aquí es probable que gane Este Chouset Aquiles Por resistencia Porque doble O Tiene mejor resistencia Que esta Paradox Pero vaya Golpes Madre de Dios Vale O sea Genius se queda en el centro Tranquilito Sin forzar Y me ha cerrado La maldita boca Bustea A Chouset Aquiles Que 100% Tenía las Kakusei Activadas Ok Pues nada Siguiente combate Ahí está Genius Y vamos con los GT Ahí va Prime Apocalypse Que vaya golpes Se han vencido A ver Este Prime Apocalypse Ya sabéis que pega super duro Activa la reboot Y lo revienta Pero madre mía Vaya combatazo Vamos a por el segundo round Ok Segundo round Ahí está Genius de nuevo Y vamos otra vez Con Apocalypse O sea Uy Casi lo saca Casi lo saca Pero no O sea Apocalypse Es que pega super duro Y es el primer Bey En ganarlo Pero lo había avanzado Bastante Es más Yo normalmente Este Prime Apocalypse Lo pongo así Y le ha dado casi la vuelta Ok Vamos allá Siguiente combate Y ahora un rival Bastante fuerte Porque llega Jasmine Joker Se me ha quedado Lanzador pillado Pero Bueno Vamos a contarlo Como final Por salida Ok Segundo round Vamos allá Ahí está Y vamos de nuevo Con Joker O sea Y gostea también a Joker Es que es una maldita pasada Esto Ok Ya nos estamos acercando Al final Ahí está Genius Y vamos con Ceball Long Minus Que este también mete Super ultra mega duro Vale Genius Empieza a votar O sea Genius Este se va El Long Minus Empieza a votar ¿En serio? O sea ¿En serio? ¿En serio? Le va a ganar Le va a ganar Y lo gana Madre mía Pues nada Segundo round Ahí vuelve Genius De nuevo Y vamos otra vez Con Ceball A ver ¿Qué hace ahora? Uh 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 Es que es una maldita pasada O sea Es que este Bey Es una maldita pasada Ha ganado A Ceball Long Minus O sea Un Bey de GT Ganado Por un God Ahora sí Último combate Ahí está Black Genius Y vamos con Lex Long Minus ¿Qué ha pasado? Le he hecho el Raging Upper Decidme que la ves Visto Un punto para Rage Le he hecho el Raging Upper Tal cual Ok Segunda round Ahí está Rage Y vamos a ver Genius Vale Genius Vuelve Esperate a ver Que por vida después de muerte No sé quién puede ganar Vale Rage se queda súper relajado Y en el centro Genius también Vale O sea Va a ser por resistencia Uh Casi Casi No es por resistencia Pero en serio No sé quién se lo puede llevar Porque más o menos Por vida después de muerte Andan igual Así que vamos a ver Quién se lo lleva Y creo que ha ganado Genius Aunque no lo sé Tengo que ver la repetición Pues sí Ese combate es para Genius Así que vamos a por el tercer round Ahí vuelve Rage Y vamos de nuevo con Genius Vamos a ver Genius Vamos a ver Genius Vamos a ver No me lo creo No me lo creo Se ha ganado A Rage Longinus Ha ganado A Rage Longinus Un Bey De Sparking Vaya Maldita Pasada O sea El único Bey Que le ha ganado Ha sido este Prime Apocalypse Porque es súper Ultra Mega bueno Pero es que ha ganado A todos Menos a ese Con este temible Combo Y bueno gente de bien Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Tanto como a mí hacerlo Y la verdad Que os he dicho Que os iba a sorprender O sea Ha ganado A Rage Longinus Un Bey De God Ganando A Rage Longinus ¿Dónde se ha visto eso? Pero ya sabes Si te ha gustado Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que con eso Me ayudas un montón A seguir haciendo vídeos Ya sabéis que ahí abajo También tienes mi canal de Twitch Y el canal secundario Que últimamente no he subido vídeos Pero se viene algo interesante Así que dicho eso También ahí abajo Tenéis la tienda de Spain Baby Shop Para comprar vuestros Instagram Atomi A vuestra elección Y de hecho esto Pues ya no me quiero enrollar más Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Ya sabéis De nuevo No os olvidéis De suscribiros Y activar la campanita Y recordad Lanzamiento